Música 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 Estamos llegando No se si me escucho tengo mucha gripa Entonces vamos a romper Cuba Yo me estoy muriendo de gripa No se si se escucha bien pero bueno Vamos a coger el equipaje Porque vamos a cambiar de vio Esperando a transporte Vamos a Cancún y vean que padre el aeropuerto No se si puedo grabar aquí pero espero que Si y no me van a sacar Esperando nuestra conexión a La Habana Aquí vamos a un pedo para comer A ver vamos a guardar el avión Para irnos a Cuba De aquí de Cancún Vámonos Vamos a ver 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 Puyo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Agotado a 3 horas El aeropuerto cubano es peor que una central de camiones Tenemos más de una hora esperando el equipaje Y nomás no llega Pero ya llegamos a Cuba Pero el equipaje parece que no llegó Parece que viene otro avión Hicimos 50 minutos de vuelo a Cancún, Cuba Y el equipaje creo que es otra hora para salir Estamos aquí parados Vean las empleadas del aeropuerto Llegamos a Cuba Para el central de camiones Me acaban de agarrar como delincuente Y me dieron un cuarto a buscarme drogas Porque trabajara de malo Pero bueno, ya salí Y ando viendo dónde cambiar mi dinero Y ver cómo llego al hotel Dijeron, vámonos Amarillos, pero qué tomada de estos Pero a todos los que le preguntan me dicen que no son taxis Entonces, nada, nadie me quiere llevar Voy a ver los que encuentro uno Me le va uno Son taxis, pero a ver Y tampoco tengo que negociar Porque me dijeron que no pueden cobrar más de 25 pesos Pero a ver, vamos a ver Porque ahí logramos agarrar un taxi Si alguien quiere ir, vayamos a Cuba Al Airbnb Nos vamos a quedar Este es un taxi Es muy diferente al mexicano Ay, el sol Voy a tratar de grabar para allá Para que vean el camino Pero ya ir en el aeropuerto Me parece algo muy curioso Me acaban de agarrar Una cubana me agarró Y me llevó un cuartito Me revisó todo Me quitó mis cosas Me sacó todo Me hizo unos plaques De ninguna parte del mundo en el que he estado Me han hecho semejante humillación Pero fue divertido hasta cierto punto Pero sí me puse un poco nervioso Porque justamente antes de que pasara eso Yo grabé a una chica cubana Que pasó en faldita Que trabaja ahí Que es como de aduana Y comenté Dije, estará trabajando Buscando clientes ¿Qué pedo, no? Y yo pensé que me habían agarrado por eso Por andar grabando Entendido en el aeropuerto Pero no Buscaban drogas Hasta un perro me olió Y todo el rollo No, no Ya me dejaron de ir Pero voy a estar de un chingo Allí dentro metido Fue mucho tiempo Y perdimos mucho tiempo adentro Pero ya Vamos en el coche Estamos en Cuba Vamos al Airbnb Ahorita que lleguemos allá Les enseño el cuarto Para que vean cómo es El carro de policía Está bien chistoso Muy viejita El señor apaga el carro Cada vez que le puse un semáforo En rojo lo apaga Yo supongo que para grabar gasolina No sé ¿Sí, verdad? Esto es diésel Ah, se ahorra el diésel Entonces me llama Y luego agarramos velocidad Y lo apaga Y luego lo va a prender Está padre Hay muchísimos aquí en Cuba de esos Es como el carro nacional Es la situación permanente del adulto Del adulto mayor Fidel Castro Miren Ahí va un policía Pero no parece policía Yo pensé que era cualquier hijo de vecino Es un policía Es un policía Ahí va el policía La moto Esta es la entrada a La Habana Ya llegamos a La Habana Vamos a buscar Airbnb Pero ya estamos aquí A un pasito A un pasito Ya llegamos Está muy bonito Esta es la plaza de la Revolución La plaza de la Revolución Que luego Mira, está el Che Luego vendremos a hacer fotos aquí Gracias aquí Mira, no se partí No se partí Es de la Biblioteca Nacional Biblioteca Nacional, vean Pues llegamos Aquí es Allá arriba Ahí llegamos Una clásica casa cubana A ver Ahí dentro Alcón Estamos en el cuarto del Airbnb Vean Es mi ¿Cómo se dice? Anfitriona Anfitriona Su anfitrión Y me dieron esta cosa De bienvenida ¿Qué es? Un cóctel Cuba Libre ¿Un cóctel Cuba Libre? ¿Qué tiene? ¿Eh? Cola, limón Y añejo Siete años Ay, ya sé que yo lo puedo No, yo no tomo Pero está muy bueno Como lo voy a tomar Este es mi Airbnb Vean, está bien bonito Está bien padre Está en la parte de ahí La parte de la televisión Vean, acá está mi baño El baño me encantó Está muy grande Muy grande el baño Vean, está aquí La cosa esta Tiene cada regalera Este no se que sea Como un sauna Lo tengo que ver aquí Vean La regalera Tengo esta casa fuerte ahí Y todo esto Aquí en Cuba Me costó Mil setecientos pesos Mil setecientos pesos Por nueve noches Está muy muy bien El lugarcito Aire acondicionado Y este Pues está bien Ya ya Por fin llegamos a Cuba Estoy muy cansado Del viaje Pero ya llegamos Aquí están mis Mis EUS En cambio del aeropuerto Y un consejo Muy importante Si vienen a Cuba No traigan dólares No traigan euros No traigan pesos mexicanos Al tipo de cambio Les conviene mucho Traer dólares canadienses A nosotros nos cuesta Quince pesos cada dólar Y aquí lo cambian el dólar A uno con cincuenta CUC Mucho más Porque un CUC Cuesta veintiún pesos Aproximadamente Entonces les conviene Mucho mucho Dólar canadiense Es como que Lo que deben traer Entonces vámonos ya chicos Bienvenidos a Cuba A ver que encontramos